Por la esquina Del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguá entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguá Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Que hizo fácil Mientras reía el puñal le hundía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revólvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú estás en nada Y créanme gayte que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogeó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y propezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Mareaste pescador, pa'l anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste La, 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 la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La, 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 la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas Esta madrugada los cuerpos en vida de Pedro Barrios y Josefina Buencio No tiene razón Gracias por ver el video.